Me tienes, pero de nada, de nada te vale Soy tuya, porque lo dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejores que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará